Oye, ¿qué tal ha ido el día? He estado con lo de las biopsias líquidas. ¿Y cómo ha ido el final? Pues he cogido muestras a los 2, 6 y 8 meses después del tratamiento. ¿Y tenéis pensado hacer otra vez lo del RNA-Seq? Yo creo que primero vamos a empezar por un Western Blood o un AIP y ver si se sobreexpresa. Vale, y ya hacer una real time en todo caso luego, ¿no? Sí, sí. O sea que lo que estáis haciendo es analizar muestras de pacientes de sangre para ver si el tratamiento va a funcionar o no, ¿no? Sí. La investigación en cáncer tiene muchísimas cosas que contarte. Por ello desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos ponértelo fácil. Del día 11 al 15 de noviembre estaremos ayudándote y contándote cosas nuevas para que entiendas mucho mejor conceptos básicos de la investigación. Te esperamos. Y recuerda seguirnos por nuestras redes sociales.